¿Usted es parte de los procesos del modelo de desconcentración y sus componentes? Pues desconcentración es el traslado de ciertas y determinadas facultades y atribuciones desde el nivel central hacia los niveles jerárquicamente dependientes, siendo la primera la que mantiene la rectoría y garantiza la calidad y buen cumplimiento mediante la aplicación del procedimiento técnico descrito en la presente norma técnica, cuya finalidad es contribuir a la garantía de los derechos ciudadanos a través de la prestación de servicios públicos con eficiencia, calidad y calidez. Modelo de desconcentración y sus componentes. Competencias de institucionalidad y servicios públicos. Estos se refieren a la orientación que se debe mantener para cumplir con los objetivos de la entidad y la aplicación de los lineamientos definidos en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el Direccionamiento Conceptual del País. Para estos empleados ha diseñado instrumentos a partir de los cuales se construye la consistencia programática, las facultades y las atribuciones de cada entidad, la diferenciación competencial, los procesos, agregadores de valor y productos y servicios de cada entidad. Gestión institucional y servicios públicos territoriales. Tiene por objeto coordinar y generar mecanismos de apoyo para operativizar la gestión en las entidades del Ejecutivo en los territorios. La gestión institucional desconcentrada está conformada por aquellos procesos que permiten la gestión de la entidad en los niveles desconcentrados. Capacidad institucional. Tiene por objetivo dimensionar las condiciones mínimas que permite al servidor público desempeñar sus funciones de acuerdo a los estándares y perfiles establecidos. Finalmente, la cadena de valor. Las instituciones deberán definir su cadena de valor con el objetivo de organizar, visualizar e identificar su funcionamiento o el de su sector. Y la forma en la que su gestión agrega valor al usuario en cumplimiento de su misión. La belleza de la gestión está en los procesos, que muchos de ellos nos agobian. Está en usted. Es el cambio para la mejora continua. Es ahora su aporte para mejorar los procesos que se encuentran bajo su responsabilidad que generan valor al ciudadano. Le motivo para crear una ventaja hacia el futuro. Es hoy. Es una oportunidad. El cambio de mejorar los procesos es una ventaja para su institución. El impacto está en la responsabilidad que usted aporte a la institución generando resultados para que el ciudadano esté encantado de su servicio. El cambio de mejorar los procesos es una ventaja para que el ciudadano esté encantado de su servicio. El cambio de mejorar los procesos es una ventaja para que el ciudadano esté encantado de su servicio. El cambio de mejorar los procesos es una ventaja para que el ciudadano esté encantado de su servicio.